El güero vomitó, el güero vomitó El güero, el mexo, el güero El güero, el güero, vomit Vomitando Salte la troca, güero, si ya se vomitaba para grabarte Y aquí la vi en tu pelada Un chivato marrano, güey Un chivato cerdo No hay cosas No hay nada Chuta, embutada, porque vomitó mi troca